La noche en que la vio fue un gran cambio para él, pues fue cuando apreció la bella magia del ballet. De puntitas y de blanco, Sasha sobre el escenario apareció maravillando a su público con su cautivadora perfección. Los colores, la música, la deliciosa suavidad, sus movimientos delicados como ave en alta mar. Le dieron vida a sus sueños por los que él habría de luchar. Ser bailarín no era una fácil decisión, pues se piensa que los niños siempre van tras un balón. Comentarios pesados y burla feroz eran crueles visitantes a su práctica en el salón. Pudo haberlo abandonado, pero eso nunca le importó. Inspirado y constante diariamente, él entrenó. Practicó y practicó a toda hora del día, mejorando los pasos que él ya se sabía. Brisé y cupé y también fueté. A Sasha yo pronto la alcanzaré. De pronto un día una mala noticia escuchó. Sasha, la bailarina, el pie se lastimó. Oh no, pensó. Mi heroína se hirió. Toda su vida de pronto oscureció. ¿Qué pasa si nunca vuelve a bailar? Muchas preguntas tenía sin contestar. Se encontraba confundido en total oscuridad, mas estaba decidido a demostrar su habilidad. Ahora lo he comprendido. Amo el ballet de verdad. Mesas pasó duramente entrenando hasta que un día su voz escuchó. Ella ha vuelto danzando, bailando y brincando se la encontró. Sabía que lo haría. Sasha lo logró. Se dijo cuando su oportunidad al fin recobró. Antes de lo esperado, su gran sueño llegó. La gran audición para un padre D. Su voluntad había enfocado y ella aún más lo había inspirado. Dobles ensayos para perfeccionar y tener el papel que soñó interpretar. Superó sus propios límites y conquistó todas sus metas. Fue un gran bailarín de estilo inconfundible que entre aplausos dejó todo en escena. El anhelo de un niño de bailar con una estrella abrió el amor su destino en la danza más bella. ¿Imaginaste que algún día él lograría bailar con ella? Aquí están bailando.